Las declaraciones del presidente del GAD parroquial de Shell. En efecto, hemos recibido formalmente la invitación. El día de mañana nosotros, como es de conocimiento público, el señor presidente de la República tiene a bien comunicar a todo el pueblo ecuatoriano su primer informe de gestión por el año ya de asumir esta responsabilidad sumamente importante en todo el país. Sin embargo, hemos ultimado detalles de lo que significa la invitación. Yo quiero mencionar que el tema de controles, el tema de coordinación con Policía Nacional, en efecto tiene todas las planificaciones correspondientes. No es que hemos determinado bajar la incidencia de control, es más, hemos profundizado el tema de control. El tema de Tesulay tiene una connotación que no es que estamos salvando nosotros la responsabilidad, tiene una situación que hemos informado cada vez que se nos ha preguntado sobre el tema. Es una situación que ya tiene procedimiento, no es que hemos dejado de hacer acciones que no nos permitan a nosotros tomar acciones correspondientes. El tema de que se genera posiblemente en las declaraciones del señor presidente del GAD parroquial inciden en que el aumento delincuencial, de robo, de hurto está en el día a día. Nosotros volvemos a reiterar, los correspondientes operativos por nuestra estructura en coordinación con Policía, con los UPCs, está determinado en función de que podamos nosotros actuar de manera inmediata. Y obviamente después de eso comunicarles a la ciudadanía que el procedimiento de Tesulay no es una situación fácil de hacerlo. Tampoco, vuelvo a reiterar, no me estoy excusando, está en una posición de autoridades superiores que obviamente se determinarán las acciones correspondientes. Ustedes saben que hay cambio de los dos ministros que lideran esta posición, tanto el ministro del Interior como la gestión de la política, y serán esas autoridades que ya tienen la información correspondiente de las acciones que tienen, tanto legal, jurídico, territorial, sobre el predio de Tesulay. En función de eso, sí estamos ultimando acciones que nos permitan dar a conocer en los próximos días las acciones correspondientes a la solución de lo que significa el predio de Tesulay. Gobernador, sobre este mismo tema, estudiantes, se dice, de la Escuela Política del Ejército, ingresaron al lugar con el propósito de tomar algunas fotografías, hacer algunas cosas al interior, y fueron tomados por la gente de Tesulay, un grupo de estudiantes en su momento, días atrás. ¿Qué es lo...? Ellos señalan que tienen que pedir autorización para cualquier persona que ingresa allá, tienen que pedir autorización para hacer lo que tengan que hacer dentro de Tesulay. No, fue... Edwin fue hace un par de semanas atrás. Nos actuamos de manera inmediata. No fueron estudiantes, fueron dos profesionales de la Escuela Superior Politécnica del Ejército. Tomamos contacto con el coronel Bayron Bravo para dar a conocer la situación. Ellos pasaban a la ciudad de Macas a establecer un proceso de capacitación, y justo, sin conocimiento, detuvieron su vehículo. Parquearon el vehículo y iniciaron la operatividad de un dron. Y eso alertó a los señores. Después, de manera inmediata, con Policía Nacional, nosotros comunicamos que ellos no tienen absolutamente nada que ver sobre esa detención ahí, sino que operativizaron este dron e iniciaron una toma que no tiene nada que ver con el tema del predio. Sin embargo, fueron... ¿De quiénes fueron, si no es el hecho, la reacción? O sea, ¿cualquier persona está sometida a estas actitudes de prepotencia, por ejemplo, de la gente que está en el lugar? De ninguna manera. Las acciones correspondientes, fuimos personalmente al UPC de la Shell y hablamos con ellos. Se puso la denuncia de manera inmediata sobre un tema de agresión y detención que no corresponde a cualquier ciudadano. O sea, si no tiene argumentos, ¿cómo puede? Más aún cuando el tema es un poco delicado a la entrada de la ex hacienda donde estuvo la fábrica, ¿no? Pues la denuncia correspondiente sigue su procedimiento y obviamente ayer tuvimos una conversación con el coronel Bravo. Este es un procedimiento que ellos lo supieron manifestar y lo hicieron. Pero se puso la denuncia correspondiente para iniciar las acciones pertinentes en función de lo que se determinó. ¿Hay antecedentes ya con lo que sucedió con un vehículo también del gobierno provincial de Pastaza? En efecto, hay antecedentes como la detención de ese vehículo, hay antecedentes... ¿A la detención de la Secretaría de Tierras como asesor del presidente? Hay antecedentes, así es, de una agresca que tuvo entre las personas que están a la entrada o en esa posición geográfica, hay antecedentes inclusive de agresiones entre ellos. Tuvimos que sacar la semana anterior a una persona, hubo una agresca y un uso de un arma blanca inclusive que podría haber determinado otras consideraciones. Entonces, yo creo que iniciamos nosotros ese procedimiento, sacamos a la persona, pero seguimos manifestando que no estamos de acuerdo. Esa es una vía que inclusive a la parte posterior, como la Casa del Árbol, algunas fincas de propietarios que tienen sus escrituras debidamente registradas, no se puede obstaculizar el tema del paso. Es una situación que, vuelvo a reiterar, es un procedimiento que tiene muchas aristas que ustedes las conocen y que nosotros, cada vez que hacen las preguntas correspondientes, nosotros mencionamos con las acciones que estamos determinando. Es verdad, puede ser que después de eso se genere un sinnúmero de actividades que no son las normales o las adecuadas, y nosotros tomaremos procedimiento en función de qué. De manera inmediata podamos, estos casos, como los de agresiones y todo, no se permitan y no se pueden permitir en función de que cada uno de nosotros, los responsables, tanto gobernación como policía, podamos actuar de manera inmediata. ¿Se vive un estado de anarquía en el Tesoletro? No creo, no es de ninguna manera un estado de anarquía. Es una posición que ellos siguen manteniendo y nosotros, como Estado y Gobierno Nacional, tomaremos las acciones correspondientes para determinar ese tema. ¿Cuál es la orden de desalojo que también se va a exigir en esta asamblea que se va a tener justamente en la parroquía? Si el gobernador dice que justamente no hay nada en la respuesta de los privados. Mira, la acción de desalojo determinada por el señor juez, hemos analizado todos los temas jurídicos en esa situación. La posición de las partes procesales para incidir en el tema del desalojo, significa que una de esas partes procesales, en efecto, solicita y por disposición después tiene que determinar las acciones correspondientes y toda la logística para determinar. Hemos tomado procedimiento de manera interna con policía, hemos ultimado el detalle en función de que, si es que vamos a generar ya la acción correspondiente determinada por el juez, tengamos que preparar todo el contingente correspondiente. Es un contingente bastante fuerte y grande, no solamente en personal, sino también en maquinaria y en uso de recursos, que signifique que una vez que se proceda con esa definición, se hagan las acciones determinantes para ese tema. Entonces, yo quiero a través de esto también mencionar que esa parte procesal necesariamente tiene que garantizar toda esa consideración logística para que ese contingente que está de parte de Policía Nacional, más del nuestro, hagan las acciones correspondientes. En efecto, en efecto que sí. Así es la determinación. Son las dos partes procesales que tienen determinación en este tema y obviamente, vuelvo a reiterar, estará en una determinación que está en el escalafón superior, tanto de Policía Nacional como de la Gobernación y de los ministerios correspondientes, que en este caso es Ministerio del Interior y Gestión de la Política, ha acompañado, sí, siempre por esa mesa que se determinó, que es el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Justicia. ¿No hubo un desacato en su momento por parte del intendente que estuvo ocupando estas funciones cuando conoció esta resolución por parte del juez? En efecto, eso determinará las causas correspondientes. Nosotros, desde ese momento hacia adelante, nuestro intendente ha hecho las consultas correspondientes mencionando que se debe atender varios requerimientos. Hay algunas determinaciones en función de la posición geográfica de esa disposición del juez y eso es lo que le hemos vuelto a mencionar formalmente para que tengamos toda esa información que nosotros necesitamos para realizar esta acción que se viene determinando por parte del juez.